Oigan Charles y Hicks me llevan al cine a ver Kung Fu Panda 4. Está bien Madeline, pero solo comportate bien. O si no te vamos a castigar. Me comportaré bien. Hola señor quisiera cuatro entradas para ver la película de Kung Fu Panda 4. Aquí la tienen y que la disfruten. Miren gente esta es mi película. Madeline haz silencio por favor. Pero es la verdad. Ya todos saben eso. Yo solo quiero presumir. Déjate de joder pelotudo nadie le interesa escuchar tu voz. Queremos ver la película y no seas molesto. Que linda movie nananananana. Para un poco Madeline y déjanos en paz. No me molestes. Madeline fuera. Este no es tu lugar. Llamaré a la policía. Madeline vámonos a la casa ya nos hartaste. Madeline estás castigado. Castigado por 5 3 2 5 4 1 6 8 6 7 1 8 9 7 8 9 días. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine. Y gracias a ti interrumpiste la función del cine.